¡Os presento al bienamado Dolgo de Venecia! ¡Benvenuti! Amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año. Haya paz o haya guerra, prosperidad o pobreza, Venecia siempre celebrará su carnaval. Merda, no va a bajarse de la barca. Tendré que nadar hasta allí. Yo no lo haré. Te van a descubrir. Entonces me ha miré paso hasta usted. ¡Esta noche, para celebrar nuestra grandeza, las luces de Venecia iluminadas! No. Es demasiado pronto. No estoy listo. Nunca se está listo. Que la muerte sea piadosa contigo. Requiescate impache.